¡Suscríbete al canal! Yo sé que si tú eres uno de los fanáticos empedernidos de Belinda te podrás haber dado cuenta que ella en su familia tiene una relación bastante peculiar con su hermanito Nacho, su hermanito menor. Ellos tienen una confianza bastante grande, bastante amorosa y cada vez que pueden demostrarlo a través de sus redes sociales lo hacen con diferentes ocurrencias, quizás bromas entre ellos, pero sobre todo siempre han mostrado ese vínculo que tienen ambos. Sin embargo nos enteramos que Christian Nodal fue a conocer al pequeño Nacho y que este tuvo una reacción bastante peculiar con su nuevo cuñado. Y es que Belinda aparentemente va con todas a llevar esta relación por lo serio y se llevó a su casa a Christian Nodal. A través de su cuenta de Instagram ella compartió una fotografía donde decía Tonight disfrutando, es decir ya tienen noches quizás de películas, de juegos o de otras cosas. Pero lo están haciendo directamente en la casa de Belinda y en esta foto se vería nada más y nada menos a Nachito junto a Christian Nodal. Fue bastante divertida la reacción de Nachito ya que están los dos como de brazos cruzados pero la verdad no se ven para nada incómodos, se ven bien juntitos, bien apretaditos. También más adelante este mismo día Belinda sacaría otra Insta Story donde se vería a Nacho y a Christian Nodal compartiendo y riéndose. Y en este caption pues Belinda colocó que son sus dos niños favoritos. Niños porque Nodal pues también apenas tiene 21 años. Lo que nos está demostrando Belinda con todo esto es que prácticamente en medio de tantos rumores y de tanta polémica acerca de esta relación pues básicamente todos los medios de comunicación estarían equivocados. Ya que esta relación no se trata para nada pues de mostrar algo a la prensa. Ellos van más que todos fuertes y contundentes. Belinda en otras ocasiones también ha comentado pues que Nodal no únicamente comparte con su padre como ya lo hemos visto. Sino que también ella trata de mantenerlo bien cerca de su familia ya que en diferentes ocasiones le ha presentado y han tenido conversaciones con la madre de Belinda quien vive en Madrid en este momento. Por parte de Christian Nodal pues él también se ve bastante interesado en llevar esta relación por el camino correcto. Lo que es que a través también de diferentes entrevistas que este artista ha dado, él nos comenta que Belinda ya ha ido a compartir en muchas ocasiones diferentes celebraciones con su familia. Entre ellos pues vivieron el cumpleaños de su padre bien en familia, en una reunión familiar donde Belinda tuvo la oportunidad de conocer a toda la familia de Christian Nodal. Si esto no es serio amigos pues yo no sé por qué camino irá esta relación. Porque realmente ambos artistas nos están dando a conocer pues que no se trataría de ninguna farsa. Lo más contundente de todo este asunto es porque ellos quieren demostrar pues esta relación al mundo. Ya que por parte tanto de Belinda como de Christian Nodal en sus relaciones anteriores ellos trataban de tener su vida privada al máximo. Es decir, ellos no les gustaría compartir nada de sus parejas a través de sus redes sociales. Ya que son personas tan públicas que lo que menos quieren es evitar que sus seres queridos salgan lastimados por algún comentario o por alguna persona quien no esté de acuerdo. Sin embargo cuando estos dos unieron pues esos corazones lo dieron a conocer casi que inmediatamente. Christian Nodal y Belinda lo dieron a conocer a través de Instagram donde se compartieron mensajes llenos de amor. Luego la misma Belinda salió a dar una entrevista a TV Notas donde comentó pues que Christian Nodal sería el hombre digno de su amor. Evidentemente Belinda ha tenido una larga lista de ex novios pero con este la cosa como que está pintando diferente. Ya que ambos pues ya se están haciendo planes a futuro. E incluso han salido comentarios que hasta la misma Belinda podría estar esperando un bebé de Christian Nodal. Así como tú lo estás escuchando en este momento pues muy pronto nos enteraremos si esto es realmente cierto. Hasta aquí llegamos el día de hoy con Famous Close Up. Nos vemos en una próxima oportunidad y por supuesto no te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo.